Hola, mi nombre es Josh Goldson y soy un estudiante de segundo año aquí en UVA. Tengo dos padres, una madre y un padre. Sus nombres son Jeff y Jessica. También tengo un hermano mayor que tiene 23 años. Nací en Nueva Jersey, pero ahora vivo en la ciudad de Nueva York. Aquí en la escuela vivo en Uncommon. Está en West Main Street. Me encanta pasar tiempo con mis amigos y especialmente mi familia cuando estoy en mi casa en Nueva York. También me gusta jugar deportes como el fútbol y el baloncesto. Yo me gusta estudiar español porque creo que es importante entender otras culturas del mundo. Me encanta experimentar cosas nuevas. He estado en España una vez y quiero volver en el futuro. También quiero ir a Sudamérica para aprender sobre la cultura ahí. Espero que esta clase de español me enseñe más sobre la cultura española para que pueda seguir aprendiendo.